Música 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 Como la cumbia Como yo tampoco, cuando solo baila en el turmerón As nariz la cumbia, un saquilador bailando con ganas la revoltosa Bailan por que se que gozan, esta cumbia con sienta esas mujeres Para la revoltosa, baila la negra rosa y mi cumbia revoltosa, tu padre Para la revoltosa Rosa como se rebata, de una manera me voy a piñe de matar sus hermanitos no la revuelta asante y el primer rol de goza esa que me hace un rosita niña pacha no la revuelta asante baila 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 la delo rosa hermanito no la revuelta asante no la cumbia cuayita ojo no solo baila en el pingelón Esa rica cambia, esa es que la dos Bailando con gana, la rebotosa